Mi querido amigo, yo, he decidido confiar en la vida, soltar el control y saltar al vacío. No es fácil, lo sé, porque mi ego me grita cada día que no lo intente, pero, sé que si no lo hago así, perderé mi esencia, y a eso, sí que no estoy dispuesto a renunciar. Lo que sea que venga, déjalo venir, lo que se queda, deja que se quede, lo que se va, déjalo ir. Si miras continuamente atrás y no dejas ir, no podrás disfrutar del presente y, mucho menos, enfocarte en tu futuro. Soltar amarras Soltar, confiar y avanzar, debe de ser un mantra diario, para recordar y no quedar atrapado en los apegos que te ocasionan tanto sufrimiento. Yo, mi querido amigo, demolí todos los puentes detrás de mí, para no tener otra opción que seguir adelante. La vida, solo se puede entender mirando hacia atrás, pero, solo se puede vivir mirando hacia adelante, y caminar hacia el horizonte, si no tienes nada que te ate. Olvida lo que te dañó, pero nunca olvides lo que te enseñó. El pasado debe convertirse en una fuente de sabiduría, no en una fuente de rencor o infelicidad. La vida es, en sí misma, es un cambio. No dejar ir, limita experimentar felicidad y alegría en el momento presente. Aprende a dejar ir para continuar ligero de equipaje y abrirte a nuevas experiencias. Amigo mío, el hermoso viaje de hoy, solo puede comenzar cuando aprendes a abandonar el ayer. En este proceso de dejar ir, perderás muchas cosas del pasado, pero te encontrarás a ti mismo. Algunos de nosotros, pensamos que al aferrarnos, nos hacemos más fuertes, pero, a veces, es el dejar ir lo que nos fortalece. Si quieres volar en el cielo, debes abandonar la tierra. Si desea avanzar, debes dejar ir el pasado que te arrastra hacia abajo. La mejor manera de dejar ir, es centrarse en qué hacer a continuación. Gasta tu energía avanzando hacia esa respuesta. ¿Sabes? Se necesita más fuerza para dejar ir, que para defender algo. Pero, cuando dejas ir lo que eres, te convertirás en lo que podrías ser. A veces, la parte más difícil, no es dejar ir, sino aprender a comenzar de nuevo. Sé que volver a empezar es un proceso duro, pero es posible. Mantener, es aferrarse al pasado, dejar ir, es saber que hay un futuro. Amigo mío, por favor, deja ir este algo viejo que ya no te sirve, para dejar espacio a algo nuevo. El dolor te dejará, cuando lo dejes ir. El día que entendí todo, fue el día que dejé de tratar de resolverlo todo. El día que conocí la paz, fue el día en que dejé ir todo. Dejar ir, no significa deshacerse de eso. Dejar ir, significa dejar ser. Cuando dejamos ser, las cosas van y vienen solas. Recuerda, cuando dejas ir lo que tienes, recibirás lo que necesitas. La abundancia, mi bello amigo, es un proceso de dejar ir. ¿Sabes por qué? Porque lo que está vacío, puede recibir. Deja ir la batalla. Respira en silencio y déjalo ser. Deja que tu cuerpo se relaje y tu corazón se suavice. Abierto a lo que sea, experimenta sin pelear. Atrévete a vivir dejando ir. Porque a veces, tienes que dar un paso atrás para seguir adelante. Es importante que te perdones, por cometer errores. Necesitas aprender de tus errores y dejarlos ir. Por favor, abre los brazos para cambiar, pero no dejes ir tus valores. Debes estar dispuesto a abandonar la vida que has planeado, para tener la vida que te espera. Una de las formas más simples de mantenerse feliz, es dejar ir las cosas que te entristece. Amigo mío, si te preguntarás, ¿por qué dejar el ayer? Pues, porque el ayer, ya te ha dejado ir. ¿Sabes lo que es la vida? La vida es sólo un tobogán de ida y vuelta entre amar y partir, recordar y olvidar, aferrarse y dejar ir. La pregunta es, ¿quieres sufrir, o quieres paz? Si quieres paz, deja ir, porque dejar ir es el más liberador de todos los actos. Deja de lado tu apego a tener la razón, y, de repente, tu mente estará más abierta. La vida es como un río, si no puedes dejar atrás el pasado, te arrastrará río abajo. Si eres sabio dejando ir, cuando la muerte llame a tu puerta, la invitarás a entrar. Dejar ir, no significa darse por vencido, significa seguir adelante. Respira y déjalo ir. Y recuerda, que este mismo momento, es el único que sabes que tienes seguro. Si agarras el pasado tan fuertemente a tu pecho, dejará tus brazos demasiado llenos para abrazar el presente. No te detengas en lo que salió mal, mejor enfócate en el próximo paso. Destina tu energía a avanzar. Pasar página, implica, muchas veces, aceptar una renuncia y mirar hacia lo que el futuro tiene por ofrecerte. Aunque te duela dejar algo atrás, siempre debes de tener en cuenta, que es para lograr un cambio positivo que necesitas en tu vida, si quieres ir hacia donde quieres. Cuando una puerta de felicidad se cierra, otra se abre. Pero, con frecuencia, miramos tanto a la puerta cerrada, que no somos capaces de ver la puerta que se ha abierto frente a nosotros. Dejar ir, suele ser difícil, pero llega un momento en la vida en que necesitas hacerlo. Si no eres capaz de pasar página, continuarás arrastrando dolor o resentimiento. No podrás avanzar, porque estarás emocionalmente atado a esa persona o acontecimiento. Si miras continuamente atrás, y no eres capaz de soltar el pasado, no podrás disfrutar del presente y mucho menos construir el futuro. Yo, mi bello amigo, me di cuenta, que cuando dejo ir lo que soy, me convierto en lo que podría ser. Cuando dejo ir lo que tengo, recibo lo que necesito. Si estás atado al pasado, no serás capaz de aprovechar las oportunidades del presente, y no podrás obtener lo que realmente necesitas para ser feliz. Cuando dejas ir, perderás muchas cosas de tu pasado, pero finalmente te encontrarás a ti mismo. El problema de mirar demasiado al pasado, es que cuando nos volteemos para mirar al futuro, y éste, se habrá esfumado. La vida pasa en un abrir y cerrar de ojos. Vivir añorando el pasado, implica dejar que el futuro se te escape. Recuerda, cada hora y cada día cuentan. No dejes que el resentimiento y las malas experiencias, enturbien la felicidad de la que puedes disfrutar ahora. Cuando le das libertad a los demás y los dejas ir, recuperas tu libertad. Dejar ir, significa darse cuenta de que algunas personas forman parte de tu historia, pero no son tu destino. El secreto no es olvidar, sino, dejar ir. Y cuando todo se ha ido, serás rico en la pérdida. Algunas personas, piensan que aferrarse a las cosas, les hace más fuertes, pero a veces, se necesita más fuerza para soltar que para retener. Retener, es creer que sólo existe el pasado. Dejar ir, es saber que hay un futuro. Nuestra desconfianza hacia el futuro, es lo que nos dificulta soltar el pasado. El dolor te abandonará, cuando tú lo abandones. Llegar al final no significa acabar. Muchas veces, me planteo la duda, de si terminar algo, no es más que el inicio de un nuevo camino. Y, esa duda, es la que me empuja a intentar un volver a empezar. Sigue comenzando y fallando. Cada vez que fracasas, comienzas de nuevo, y, te volverás más fuerte hasta que hayas logrado un propósito, quizás no con el que empezaste, pero uno del cual estarás contento de recordar. Nada está predestinado, los obstáculos de tu pasado, pueden convertirse en los portales que te guíen a nuevos comienzos. El comienzo y el final son relativos. Toda realidad tiene sus ciclos. En el invierno termina todo, solo para volver a empezar en primavera. Somos un eterno acabar, y un infinito a recomenzar. Nada comienza y nada acaba. Lo que hay, son procesos que se suceden. En la vida, hay momentos en los que nos enfrentamos a pérdidas muy dolorosas. Cuando alguien muere o se va, cuando perdemos un trabajo, una casa, o una suma importante de dinero. Pero, nunca es tarde para comenzar de nuevo, lo importante es reflexionar sobre el aprendizaje que adquirimos de esta experiencia. Hay muchas personas que se rehicieron en el camino, incluso a edades muy avanzadas, y lo lograron. La parte más difícil, es dar el primer paso. Mi bello amigo, acepta la pérdida y emprende un camino nuevo. Para eso, necesitas decisión, valor y energía. Recuerda muy bien esto. Nada dura para siempre, los finales y las pérdidas forman parte de la vida. Cuando dejes ir el pasado, cuando te perdones a ti mismo y perdones la situación, y, te des cuenta de que la situación ha terminado, podrás seguir adelante. Dejar ir, no es sólo alejarte, sino, perdonar para olvidar. Si miras continuamente atrás y no dejas ir, no podrás disfrutar del presente y mucho menos enfocarte en tu futuro. Nunca podrás llegar al futuro que deseas si sigues arrastrando el pasado. Lo que sea que venga, déjalo venir, lo que se queda, deja que se quede, lo que se va, déjalo ir. Las cosas suceden por algo, y, por el mismo motivo, también se van. Si quieres ser respetado por las personas que amas, debes demostrarles que puedes sobrevivir sin ellas. El amor no es una prisión. El arte de vivir, implica saber cuándo aferrarse y cuándo dejar ir. Cuando dejas ir algo que te está arrastrando, eres capaz de apreciar tu libertad. Tu desconfianza hacia el futuro, es lo que te dificulta soltar el pasado. A veces, lo desconocido da miedo y te impide avanzar. Dejar ir, es liberar las imágenes y las emociones, los rencores y los miedos, los apegos y las decepciones del pasado que unen nuestro espíritu. Suelta todas esas emociones que te consumen por dentro. Retener, amigo mío, retener es creer que sólo existe el pasado, pero, dejar ir, es saber que hay un futuro. Algunas personas, creen que aferrarse a las cosas, es un signo de gran fortaleza. Sin embargo, hay ocasiones en que se necesita mucha más fuerza para saber cuándo soltar, y de verdad hacerlo. Nada de lo que te haga sentir mal es bueno, nada. Nunca lograrás lo que eres capaz de hacer, si estás demasiado apegado a las cosas que debes abandonar. A veces, hay cosas en nuestras vidas, que no están destinadas a quedarse. Es mejor despedirte de algo que ya no te hace feliz, que aferrarte a una falsa ilusión. Si eres suficientemente valiente para decir adiós, la vida te recompensará con un nuevo ola. Un adiós, no siempre es el final, sino, puede ser un comienzo fresco. Aunque nadie puede volver atrás, y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede comenzar a partir de ahora, y hacer un nuevo final. Todos podemos comenzar de nuevo, nunca es demasiado tarde para ello. Mi querido amigo, por favor, aprende a distinguir quien merece una explicación, quien merece solo una respuesta, y, quien merece absolutamente nada de ti. Hay personas que simplemente no merecen estar a tu alrededor. Tienes que aprender a dejar la mesa, cuando el amor ya no se sirve. La señal de que debes terminar una relación, es cuando el amor ya no es suficiente. cuando alguien te deja sin una razón, que no regrese a ti con una excusa. Nunca permitas que nadie pretenda recuperar algo de ti, que destruyó con sus propias manos. La vida es como una bicicleta, tienes que avanzar para no perder el equilibrio. Cuando caes, levántate para seguir, porque de otra manera, no seguirás caminando. El primer paso, no siempre te lleva a donde quieres ir, pero, te saca de donde estás. El primer paso puede ser el más difícil, pero, es el más necesario. Nunca se es demasiado viejo para establecer un nuevo objetivo, o para soñar un nuevo sueño. Te mereces hacer, lo que más amas en tu vida. El tiempo no cura el dolor emocional, pero debes aprender a dejarlo ir. El dolor se cura cuando trabajas en ello. Amar y dejar ir, es lo más importante que podemos aprender en esta vida. El verdadero amor es, desear la felicidad de otra persona, aunque no esté a nuestro lado. Yo, mi hermoso amigo, me he dado cuenta, de que hay algo increíblemente hermoso sobre los árboles en invierno, son expertos en dejar ir las cosas. No sólo sueltan lo que no necesitan, sino, que florecen de nuevo cuando empieza una nueva estación. La parte más difícil de crecer es, dejar de lado a lo que estabas acostumbrado, y, seguir adelante con algo que no eres. A menos que decidas conscientemente dejar ir, las cosas desagradables seguirán persiguiéndote. Puede que no tengas mala suerte, sino, que aún, no dejas ir, eso que te hace sentir mal. Recuerda que sin los puntos finales, no podrías seguir escribiendo tu historia. Si algo no acaba, no te permitirá empezar de nuevo. Un hombre que no ha pasado a través del infierno de sus pasiones, no las ha superado nunca. Para superar algo, debes experimentar todas las emociones de esa situación. La cueva a la que tememos que entrar, tiene el tesoro que buscamos. A veces, ese cambio que te resistes hacer, es el que más necesitas, para llegar a donde quieres ir. Amigo mío, no necesitas fuerza para soltar algo, lo que realmente necesitas, es comprensión. Olvida lo que te dañó, pero nunca olvides lo que te enseñó. No tengas miedo al cambio. El cambio sucede por una razón, y, rodar con ella, no será fácil, pero valdrá la pena. El cambio es necesario, y, es parte de la naturaleza. Hay una diferencia importante entre rendirse y dejar ir. Nos rendimos cuando dejamos de intentar, dejamos ir, cuando queremos evolucionar. Nunca le des a nadie la oportunidad de desperdiciar tu tiempo, dos veces. Cuando alguien está arrepentido de verdad y quiere cambiar, merece tener una segunda oportunidad. no hay manera de que te puedas aferrar a algo que se quiere ir. Solo puedes amar lo que tienes, mientras que lo tienes. Quien se quiera ir de tu vida, déjalo ir, no lo retengas a la fuerza. El cambio puede ser aterrador, pero, ¿sabes lo que es más aterrador? Permitir que el miedo te impida crecer, evolucionar y progresar. Muchas personas no logran lo que quieren, por el miedo de no saber lo que sucederá. Amigo mío, confía en el tiempo, suele dar dulces salidas, a muchas amargas dificultades. Necesitas tiempo para mejorar y sanar. Cuando una puerta se cierra, otra puerta se abre, pero, a menudo, miramos tanto y con tanta pena la puerta cerrada, que no vemos las puertas que se abren para nosotros. Pueden llegar muchas oportunidades en tu vida, pero, puedes dejarla pasar si no te mueves de donde estás. El hermoso viaje de hoy, solo puede comenzar, cuando aprendes a abandonar el ayer. Aunque quieras seguir caminando, si llevas el pasado contigo, no avanzarás mucho. Si quieres volar en el cielo, debes abandonar la tierra. Si desea avanzar, debes dejar ir el pasado que te arrastra hacia abajo. A cada instante de la vida, se puede poner a cero el contador, porque el ser humano, tiene un don maravilloso, la oportunidad de empezar, e intentarlo de nuevo. No importa cuando sea, solo necesitas tomar la decisión de empezar. dejar ir es, liberar las imágenes y las emociones, los rencores y los miedos, los apegos y las decepciones del pasado que unen tu espíritu. No basta con alejarse de las personas, sino, también de las emociones que te afectan. Para cambiar tu vida, empieza de inmediato. Solo hay un camino a la felicidad, es dejar de preocuparse por las cosas que están más allá del poder de nuestra voluntad. De nada sirve preocuparte y gastar tu tiempo en lo que no puedes controlar. Aquellos que se dan prisa en marcharse, son los que nunca tuvieron intención de quedarse. Si alguien se quiere ir de tu vida, déjalo. Siempre será mejor alejar a quien no quiere estar a tu alrededor. ¿Sabes qué es lo mejor de los corazones rotos? Que solo pueden romperse de verdad, una vez. Lo demás, son rasguños. Todos los corazones rotos tienen la capacidad de sanar. Recuerda que, el que se va, raramente decide hacerlo con intenciones de volver. Es mejor que no lo presiones para quedarse, porque será como una pesada obligación. Sé suficientemente fuerte, para dejar ir, y suficientemente paciente, para esperar lo que mereces. No eres débil por dejar ir algo que te perjudica en la vida. A medida que envejecemos y nos volvemos más sabios, comenzamos a darnos cuenta de lo que necesitamos y lo que debemos dejar atrás. A veces, alejarse, es un paso adelante. El tiempo nos ayuda a darnos cuenta cuáles son las cosas que realmente necesitamos. Dejar ir nos ayuda a vivir en un estado mental más pacífico, y, nos ayuda a restaurar nuestro balance. nos libera de estrés innecesario. Cuando dejamos de preocuparnos en cosas pasadas, nos liberamos del estrés. Cuanto antes curas tus traumas, antes te liberas de las personas que te lastimaron. Al odiarlos, te aferras a ellos y no puedes sanar. Cuando tienes resentimiento hacia otra persona, estás atado a esa persona o condición por un vínculo emocional que es más fuerte que el acero. El perdón es la única forma de disolver ese vínculo y liberarse. Guardar rencor te afecta más a ti mismo que a quienes va dirigido. Amarte a ti mismo, ahora mismo, tal y como eres, es darte el cielo a ti mismo. No esperes a morir. Si esperas, mueres ahora. Si amas, vives ahora. Amate tal y como eres, la perfección no existe. Cuando recuperes o descubras algo que alimenta tu alma y te trae alegría, encárgate de quererte lo suficiente y hazle un espacio en tu vida. Busca todo aquello que te haga feliz. Si solo te dieras cuenta lo importante que eres para la vida de aquellos que conoces, imagínate lo importante que podría ser para la gente que aún no has conocido. Sonríe, siempre puedes ser la luz de alguien más. El primer paso hacia el ser amado es aprender a amar lo que ves cuando te miras en el espejo. Antes de amar a alguien más, aprende primero a amarte a ti mismo. Tú, como cualquier otro ser en el universo entero, mereces tu amor y tu afecto. Un diamante no empieza siendo una piedra preciosa pulida y brillante. Una vez, ese diamante no fue nada especial, pero, con suficiente presión y tiempo, se convirtió en algo espectacular. Tú, puedes llegar a ser ese diamante. Eres una bella piedra preciosa, mi bello amigo, solo debes de creer que sí, que lo eres. La confianza nunca proviene de tener todas las respuestas, sino de estar abierto a todas las preguntas. las personas exitosas también tienen miedo, tienen dudas, tienen preocupaciones, pero, no dejan que esos sentimientos los detengan. No permitas que los miedos y fracasos gobiernen tu vida. Confía en ti. Querer ser otra persona es malgastar la persona que eres. no te conviertas nunca en una copia de nadie, sé tú mismo, sé original. Tu belleza no termina en tu cara o en tu cuerpo, eres mucho más que eso. Tu belleza interior es más grande y hermosa que tu físico. La confianza en ti mismo es el primer secreto del éxito. Confía en tus capacidades y el mundo se te abrirá por completo. Amigo mío, si confías en ti mismo, te aseguro que sabrás cómo vivir. Eres el dueño de tu vida. Enamorarte de ti mismo es el primer paso hacia la felicidad. Antes de amar a otros, ámate a ti primero. Recuerda muy bien esto. Nunca te deshonres, para honrar a los demás. Nunca hagas por nadie algo que no te parezca bien. Confía en ti mismo. Sabes más de lo que crees que sabes. Tienes muchas y grandes capacidades, pero sólo debes de confiar en ti mismo. Te has estado criticando a ti mismo años años y años y no ha funcionado. A partir de ahora, trata de aprobarte a ti mismo y mira a ver qué ocurre. La amistad con uno mismo es muy importante porque sin ella, uno no puede ser amigo con cualquier otra persona del mundo. Empieza por ser tu mejor amigo para poder ser amigo de los demás. Quien tiene confianza en sí mismo va a ganar la confianza de los demás. Si tú no tienes confianza en ti mismo, en tus capacidades, no puede esperar que otros confíen en ti. La suprema felicidad de la vida es saber que eres amado por ti mismo o, más exactamente, a pesar de ti mismo. Solo con tu aceptación puedes seguir adelante. No digas no puedo, ni en broma. Porque el inconsciente no tiene sentido del humor, lo tomará en serio, y, te lo recordará cada vez que lo intentes. Nunca digas no puedo. De esta manera, te limitarás a ti mismo en lo que quieres hacer. Si no tienes confianza en ti mismo, no te preocupes, es fácil cultivarla. Todo lo que tienes que hacer es comportarte como si ya tuvieses la confianza que deseas tener. Nunca bajes la cabeza. Siempre mantén la alta. Mira al mundo directo a la cara. Nunca te creas menos que lo demás, tú también eres importante, cada uno de nosotros somos importante en este mundo. No dejes que los bloqueos mentales te controlen. Libérate. Enfrentarte a tus miedos y transforma tus bloqueos mentales en bloques de construcción. No tienes que ser perfecto para inspirar a los demás. Deja que los demás se inspiren por como lidias con tus imperfecciones. Mi querido amigo, yo, no apruebo algunas cosas que he hecho o he sido, pero soy yo. No te arrepientas de lo que has hecho, eso es parte de tu vida. Cuando nos amamos a nosotros mismos, todo en la vida funciona. si te aceptas a ti mismo, todo lo demás es más fácil. Antes, siempre buscaba fuera de mí la fortaleza y la confianza, pero, con el paso del tiempo, me di cuenta de que viene de dentro, y, que todo el tiempo ha estado allí. Todo lo maravilloso está dentro de ti. La persona que no se valora a sí misma, no puede valorar nada, ni a nadie. Si no empiezas a valorarte, no puedes valorar a nadie. Puedes buscar a través de todo el universo a alguien que sea digno de tu amor y afecto, pero, esa persona, no se encuentra en ningún lugar, esa persona, eres tú mismo. Nadie te amará como tú. Quiere te más que a nadie, cuida tus pensamientos y habrás logrado una autoestima sana y duradera. Si cuidas tu manera de pensar, tu autoestima y tu amor propio subirá. La mejor forma de ser feliz es amarte por lo que hagas, hagas lo que hagas. La mejor forma de estar en paz es amarte por lo que sientas, sientas lo que sientas. amate como eres, con tus defectos y virtudes. Pueden agredirte en tu dignidad, pueden burlarse de ti, pero nunca te podrán quitar tu esencia, a menos que te rindas. No rindas jamás, no le des ese gusto a los demás. Come como si te amaras a ti mismo, muévete como si te amaras a ti mismo, habla como si te amaras a ti mismo y actúa como tal. Vive de tal manera que otros se den cuenta de cuánto te amas. Yo siempre me preocupo por mí mismo. Tanto si soy el más solitario como el que tiene más amigos, siempre me voy a respetar a mí mismo. Tú, mi hermoso amigo, eres valioso por ti, no por las personas que te rodean. Siempre recuerda esto, no sólo tienes el derecho de ser único e importante, sino que tienes la obligación de serlo. Como seres humanos, todos queremos ser felices y estar libres de la desgracia, todos hemos aprendido que la llave de la felicidad es la paz interior. Los mayores obstáculos para la paz interior son las emociones perturbadoras como el odio, apego, miedo y suspicacia, mientras que el amor y la compasión son las fuentes de la paz y la felicidad. Regular las emociones propias es beneficioso para lograr nuestra felicidad y nuestra paz interior. las emociones están ahí y hay que aceptarlas. No aceptarlas significa aumentar nuestro nivel de intensidad. Cuando digo controlar las emociones quiero decir las emociones realmente estresantes e incapacitantes. Sentir las emociones es lo que hace a nuestra vida más rica. No es preciso evitar las emociones sino aceptarlas tal y como son porque son parte de la vida. Utiliza el dolor como una piedra en tu camino no como una zona para acampar. No podemos evitar los hechos que nos producen dolor pero sí que podemos evitar permanecer en ese círculo negativo que nos produce dolor. Cambia tu atención y cambiarás tus emociones. Cambia tu emoción y tu atención cambiará de lugar. Tienes la posibilidad de decidir qué camino seguir con las emociones si dejar que te afecten o aceptarlas. Somos creadores de nuestra vida. Nosotros interpretamos lo que nos ocurre y tomamos decisiones sobre qué hacer y cómo hacerlo. Cada momento de nuestra vida plantamos semillas que florecen en el futuro, por lo tanto, elimina plantar las semillas del odio, de la avaricia, la envidia y la duda. La única manera de cambiar la mente de alguien es conectar con ella a través del corazón. Hay que conectar a uno mismo y vivir el momento presente para ser feliz. Las cosas que amamos nos dicen quiénes somos. No hay amor sin perdón y no hay perdón sin amor. Si estás escuchando esto, felicidades, estás vivo. Si eso no es algo por lo que sonreír, que baje Dios y lo vea. el milagro de estar vivo merece ser celebrado cada mañana. Gracias Dios por todo lo que me diste ayer, por todo lo que entregas hoy y por todo lo que me darás mañana. Gracias porque todo lo que tuve, tengo y tendré, es gracias a ti. Gracias. Nunca te olvides. Sigue a tu corazón, pero lleva contigo a tu cerebro. Deseo que tengas fuerzas para soltar, confiar y poder descansar. Te lo mereces mi hermoso amigo, te lo mereces más que nadie en este mundo. Soy Jorge. Mil gracias por estar de nuevo conmigo. Gracias.